Muy buenas noches mi gente, soy Denica Yulavala para ustedes. Y yo soy Beta Mejía y wow, que es sencillamente sin palabras, porque no sabía cómo expresar esto, pero he visto varios de los comentarios que la misma gente está haciendo en el post de Telemundo donde dice Gregorio abandona la casa y creo que hay un sentimiento en común y es que se fue uno de los más queridos por el público. Se fue uno de los más queridos y sin duda ya aclararon todas esas inquietudes que todos tenían, que Gregorio estaba mintiendo, que era una estrategia. Realmente no fue una estrategia, él sí se quería ir y hoy fue el día que dice adiós casa, abandono y todos estamos en shock, todos estamos en shock. Mira, ahí es donde yo digo. ¿Tú cómo te sientes Beta? Porque sé que es un gran amigo tuyo, es paisano tuyo. No, imagínate, si yo lloré, no me puedo imaginar cómo te sentiste tú al ver que Gregorio deja la cara. Se me ponen los pelitos. No, mire, la verdad es que Gregorio, yo fui fan de Gregorio, o sea, de peladito pues, y cuando tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir con él, me pareció un ser extraordinario. Creo que hicimos click y por eso ahí como que esa cumplicidad ahí. Sí, obviamente hay una parte del corazón que es como que él era uno de los representantes de mi tierrita. Tenemos a Ariadna ahí también, pero es como un dolor, pero yo uno está preparado para la competencia y que todo puede pasar, pero es la forma en la que sale, sí, lo mismo que tal y o sea que tengan que salir de esa manera duele más porque no es como que ni siquiera fue por una eliminación del público o por algo así o por un juego o lo que sea, sino que sale porque el juego se los comió y generó tantas cosas en su cabeza que no lo soportaron. Tristeza porque yo creo que priva a la casa y al público de sus ocurrencias y de mostrarle al mundo que quizás una filosofía que compartimos es que usted puede ser inteligente y mover las piezas, pero sin necesidad de ser doble cara o hipócrita. Totalmente, y es alguien que desde el día uno fue 100% transparente, ¿no? Recordamos que él desde el día uno le tiró, yo voy por cuarto fuego, voy por cuarto agua. Siempre decía con 100% honestidad las cosas y eso es algo que yo meramente le admiro, meramente le admiro también que ponga a su familia por delante y esperemos que... Pues yo lo vi muy contento en esa gala, ¿eh? Miren, sin lugar a duda... También brincando con un niño. Miren, sin lugar a duda, todo el mundo menosprecia lo que es la casa de los famosos, en particular esta, porque él lo dijo, él hizo como que unos ataques que tuvieron unas consecuencias gigantes, pero vamos con los momentos en los que Gregorio se va de la casa de los famosos. Esta noche, alguien que está sentado en esa sala, desde donde me están observando, va a hablar con ustedes. Tiene solo dos minutos. Bueno, les cuento, la persona que me alentó a venir aquí, yo soy el infiltrado, la persona que me alentó a venir aquí fue mi familia, espero no haberles quedado mal, fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, arduo, en un aprendizaje muy grande, donde tuve la paciencia, la tolerancia, espero no haberle quedado nada, entré así, pensando que era otra cosa, la hueva, es diferente, aprendí de la paciencia, de la tolerancia al ser humano, soy la hueva, me dicen Talía, me oprime ni lloro, gracias a cada uno de ustedes, me lo llevo como una familia, no hay problema contigo, no soy rencoroso, papito. Por todos, los quiero mucho, mi bronca, gracias por creer en mí, mi Guti, por ser un caballero, señor Adames, fue mi maestro, aprendí muchas cosas de usted, papá, mi Cristina, mamacita, gracias por el tiempo, mi Claude, mi hermano, lo quiero mucho, mi Baza, mi Rome, mi Ari, mi hermana, mi mamá hermosa, y mi maestro Lupillo, lo quiero mucho, me voy para el mejor lugar, me voy a reencontrar con mi mujer, con mis hijos, y esos que ustedes llaman seguidores, y fans, no son para mí, ellos son parte de mi familia, me voy a encontrar con mi mamá, con mi papá, con mi mujer, con Valentino y con Luna, y me voy de acá como entré, vamos, ya, voy, los quiero mucho y me los llevo en el corazón a todos. Te doy un placer verte tenido en mi casa, ya es momento de salir, te deseo mucha suerte para lo que viene. ¡Chao! ¡Alón! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!